El jacarandoso sabor, de unidos por fe He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Ay, la vida vieja, yo la he dejado Esa vida vieja que tenía, yo la he dejado La vida vieja, la he dejado No vuelvo atrás, ay, no, 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 no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado Ay, el Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no, no, no vuelvo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás, atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Es el saborcito De unidos por fe Goza, goza, goza He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Ay, la vida vieja, yo la he dejado Esa vida vieja que tenía, yo la he dejado La vida vieja, la he dejado No vuelvo atrás, ay, no, 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 no vuelvo atrás El Rey de Gloria me ha transformado Ay, el Rey de Gloria me ha transformado El Rey de Gloria me ha transformado No vuelvo atrás, no, no, no vuelvo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás La cruz delante y el mundo atrás, atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El Supercombo Católico Unido por Rey Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él ¡Oh, viva el Rey! 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 ¡Viva nuestro Salvador! Aleluya Aleluya Amén Amén ¡Y sigue la fiesta católica! Con tu orquesta Unidos por fe Música Y para que lo gocen nuestros hermanos en la Unión Americana Para que sigan con su héroe y con Jesucristo en el corazón Música 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 Música